Mi gente, ánimo mi gente que se arme la rueda, vamos a bailarla Baila con reportaje solidero Que bonito sabor, que bonito sabor Taca, 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 taca Échale papá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Salido de un tiempo Así la baila Crico, así la baila Crico Desde Tlaxcalita a la Bella Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya casi viene el sonido delicia Ya casi viene el sonido delicia Ánimo mi gente, vamos a bailarla Taca, 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 taca Para mi Andri Juárez Ya está bailando la Cholondrina Ya está bailando la Cholondrina Ahí Cholondrina Avientale el paso de la Cholondrina Mi Juichol City Life, Cholondrina Oh, ay, Cholondrina Eh, 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 eh ¿Dónde anda el Chaputín Colorado? ¿Dónde anda el Chaputín Colorado? Uh Ahí viene el Chaputín Colorado Manita de puerco, no, Chaputín Eh, 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 eh Ya dejo uno pa' compadre Cholondrina Luis Castillo Siempre innovando Innovando Despeinalo Cholondrina Despeinalo Y si anda greñudo, mejor peinalo Ah, Cholondrina Puro cabeceo Puro cabeceo Puro... No No Eh, 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 eh Ya está bailando la comadre Cholondrina Pa' allá Chica Pache Uh Eh, 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 eh